Bueno, buenos días, Egunon de Nori. En primer lugar, agradecer, dar las gracias a Intia por organizar este año nuevamente este acto en el que podamos hacer esa valoración de cómo ha ido la campaña cerealista en este ejercicio y conocer con detalle las distintas territorios que han ido ocurriendo en los distintos territorios, porque evidentemente más allá de que este año haya sido una buena campaña a nivel general, también es cierto que en algunos territorios, en algunas zonas, evidentemente ha habido problemas que han hecho que efectivamente esta situación no haya sido así. En cualquier caso, es cierto que tanto desde el punto de vista de la productividad, en este caso sí que haya sido la mejor campaña de los últimos diez años, y los datos los conoceremos efectivamente a partir de los informes que han preparado desde Intia, es cierto también que desde el punto de vista de volumen de producción, también este ha sido el segundo año mejor de los últimos diez años, superando las 930 mil toneladas de grano en el conjunto de la comunidad, ciertamente un 41% más que el año pasado, pero tampoco podemos dejar de perder de vista que efectivamente los tres últimos años han sido muy malos y que en ese sentido efectivamente esto de alguna forma rompe ese proceso, una información positiva, Fernando seguro que no está de acuerdo con esta cuestión, pero evidentemente de lo que se trata es de analizar los datos y poder tomar decisiones en el futuro, en este sentido. Yo creo que no es casual tampoco efectivamente que la realidad del año sea la que ha sido, porque evidentemente hay una estructura productiva consolidada en esta comunidad, hay un sector, hay un sector, unas cooperativas y un sector profesional que efectivamente cada vez hace mejor las cosas y el trabajo para el que desarrolla su actividad y creo que también es importante esa labor de acompañamiento que desde Intia efectivamente se desarrolla de la mano con el sector analizando y buscando las mejores soluciones en este camino. Creo que, por tanto, descender a la realidad de cada territorio y conocer qué es lo que está pasando es fundamental para que tomemos buenas decisiones, ver el comportamiento que las distintas variedades que se van aplicando están teniendo y en este sentido yo creo que, y quiero poner en valor el trabajo que desde el programa Life NADAPTA se está haciendo estos tres últimos años con más de 300 variedades que efectivamente nos permiten conocer qué respuesta tienen en distintos épocas, en distintos momentos, en distintos territorios, ante situaciones diversas de cambio climático, efectivamente para que, junto con los problemas que efectivamente tengamos en relación con la sanidad vegetal, nos permita a todos y a todas tomar las decisiones oportunas. Yo creo que en ese sentido esa labor de investigación y de innovación aplicada que se realiza desde Intia es fundamental para el sector y el compromiso que nosotros podemos plantear en este momento es seguir realizando ese esfuerzo para que el sector sea lo más competitivo, lo más rentable desde el punto de vista económico y, por lo tanto, sea un sector atractivo para que pueda la gente optar a trabajar en este ámbito. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta jornada de balance de campaña 2023-2024. Me gustaría agradecer a los asistentes otra vez por el interés mostrón en esta jornada y, sobre todo, me gustaría dar las gracias a las cooperativas por la colaboración permanente que tenemos con vosotros a la hora de obtener todos los datos para poder aglutinarlos y presentarlos aquí. Yo creo que esta colaboración entre las cooperativas e Intia es una de las grandes fortalezas que tenemos en Navarra y la que podemos presumir frente a otras comunidades autónomas y otros países en Europa y, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa colaboración desde esa confianza que tenemos. Con esta jornada de balance damos por concluida la campaña 2023-2024, que ha sido, como comentaba el consejero, la mejor campaña en la historia, con unos rendimientos que no habíamos registrado nunca, pero yo creo que no tenemos que perder de vista que hace un año justo estábamos aquí hablando de la peor campaña de la historia y, además, de que veníamos de un recorrido de dos años malísimos también. Entonces, sobre ese telón de fondo hacemos un poco la reflexión, ¿no?, de a qué desafíos nos estamos enfrentando y qué herramientas tenemos para ello. Los desafíos son claros y todos lo sabemos, lo estamos padeciendo. A nivel normativo está, bueno, pues un tsunami normativo que se ha dicho muchas veces para el agro, con la nueva PAC, los ecoregímenes, planes de abonado, Real Decreto de Fertilización Sostenible, las restricciones del uso de fitosanitarios que van a venir en el nuevo periodo europeo con la aprobación del Reglamento Sur y esto genera cierta incertidumbre. El contexto geopolítico, que este año lo que hace es marcar otra vez unos precios, bueno, pues bajos, con unos precios muy cambiantes a nivel de mercado y con costes de insumos que este año se han controlado un poco con respecto a las campañas anteriores, pero es verdad que van en un contexto al alza que están ajustando los márgenes y la rentabilidad. Y luego el tercer desafío es, claro, el cambio climático. Veníamos de tres años de sequía, este año ha estado estupendamente, menos los que entraron a sembrar tarde en la zona de Lumbier, que aquí yo creo que no tenemos ninguno, pero la zona de Lumbier lo ha padecido. Y luego, pues eso hace que venimos además de tres años de sequía y tenemos unas oscilaciones ahí importantes. Y esto nos lleva a tratar de buscar la resiliencia, que es lo que hablábamos también el año pasado, en la medida de lo posible que nos tenemos que hacer fuertes desde la parte técnica, desde la innovación, pues para tratar de hacer frente a estas oscilaciones y a estos cambios que vienen. En esta jornada vamos a presentar los resultados de los más de 150 ensayos que hemos hecho en distintas zonas agroclimáticas de Navarra. Esa es una de las fortalezas que comentaba el consejero, ir a ese nivel de territorialidad, desde Secano Fresco, Cabanilla, Radical Sur, Antafaya, Zona Media, Lundain, Valle de Hues. Y son ensayos en los que, desde un enfoque de innovación permanente, lo que hacemos es analizar el comportamiento de distintas variedades, de cómo se comportan frente al clima, pero no solo eso, sino también estrategias de cultivo, de manejo, de diversificación de cultivos en la rotación, introducción de leguminosas, variedades tolerantes a enfermedades y cómo esas variedades responden a la fertilización, en ensayos cruzados, en estrategias de fertilización, de sanidad vegetal y, como digo, también desde un enfoque de innovación y muchas veces que eso es lo innovador, el hacerlo dentro de un uso racional y un uso reglamentario que nos permita producir lo mismo con menos inputs. Y esa es una de las cosas que tenemos que empezar a hablar también, no solo de innovar por innovar, sino de innovar con un objetivo, no solo de producir, no solo también de rendimientos por hectárea, que eso está ahí, es importante, sino de la rentabilidad, de que con el contexto geopolítico y normativo que tenemos, pues que lo más fácil es seguir haciéndolo de siempre y lo difícil es innovar en ese sentido. Tenemos precios de inputs volátiles, la normativa que aprieta y, bueno, pues tenemos que empezar no solo a mirar el rendimiento, sino también lo que decía la rentabilidad. Y eso, pues lo que vemos es que es la parte de innovación que tenemos que añadir y volver un poco a tratar de producir con menos inputs químicos, que cada vez van a ser más caros, y volver a esa parte de agronomía, que muchas veces nos parece poco innovador, pero la innovación está precisamente en darle la vuelta a tratar de trabajar con las limitaciones que nos supone la rentabilidad y la normativa. Esto es algo que sabemos hacerlo y que lo venimos haciendo, los años que vienen mal, los años que vienen bien, gracias a la profesionalidad de los agricultores, de las agricultoras y las cooperativas. Y eso hace que cuando la ola viene buena, como este año, cuando viene un clima favorable, pues sale estupendamente, que es lo que ha pasado este año en términos de rendimientos y en términos también de producción total. Y aquí, bueno, pues ponemos un poco el valor en el trabajo que hacemos desde INTIA en la parte de experimentación aplicada, como comentaba el consejero, con ese enfoque continuo en la innovación y luego en el asesoramiento, el asesoramiento en el que llegamos a nivel capilar, a nivel de territorio, como comentaba José Marí, y gracias a la red de técnicos y técnicas que tenemos aquí, muchos de ellos. Entonces, bueno, también aprovecho para agradecer al consejero el apoyo financiero, tanto en la parte de experimentación aplicada y en la parte de asesoramiento, porque en el fondo somos un servicio público y aquí os invito a todos, agricultores y agricultoras cooperativas, a que utilicéis a INTIA, a que llaméis a los técnicos, a que llaméis a todos los que estamos y que nos planteéis vuestras dudas, vuestras necesidades, porque somos nosotros los que nos tenemos que arriesgar y probar cosas distintas. Aunque es verdad que hay muchos agricultores que muchas veces van por delante y nosotros tenemos que aprender de vosotros también. Así que, bueno, pues aquí estamos, para lo que queráis. Y bueno, antes de acabar, dos agradecimientos, por supuesto, también a LifeNadapta por todos los ensayos que llevamos haciendo todos estos años, adaptación de distintas variedades al cambio climático. Y bueno, a todos los compañeros y compañeras de INTIA, porque esta jornada es el resultado de un año entero de trabajo. De hecho, estamos ya empezando a buscar parcelas de agricultores, a los que doy las gracias de antemano por su disposición. Estamos empezando ya a preparar la campaña del año que viene. Entonces, este es el resultado de un año entero de trabajo. Y bueno, estaré aquí por formación, de asesoramiento, de experimentación, que es muchísimo trabajo para ellos. Así que, muchas gracias y estoy segura que va a ser una jornada muy interesante.